Bueno amiguitos, bueno el día de hoy ya estamos un poquito borrachos pero vamos a hacer el tour del Choc de 10 pesos en Cholula Así que, pues acompáñennos porque esta noche va a estar muy muy loc, enamorable Amiguitos vamos a mes a comenzar el tour de los Chocs de 10 varillos Chocs de 10 varillos Chocs de 10 varillas Se le paró el taxi Se le paró Se le paró Se le paró Se le paró Gracias por ver el video Gracias por ver el video